Mírame, aunque no lo creas sigo de pie El camino fácil no fue, pero como quiera lo superé Mírame, aunque no lo creas sigo de pie El camino fácil no fue, pero como quiera lo superé Y ahora me voy En la disco trotando, me voy, metiéndole cabrón como voy Tú y tus manes voltean a ver, preguntándose cómo lo hacen En la disco trotando, me voy, metiéndole cabrón como voy Tú y tus manes voltean a ver, preguntándose cómo lo hacen Mira nomás, me dijeron no lo lograrás Tú nunca estarás adelante, tú perteneces a los de atrás Haters y tengo amigos muy pocos, solo creo en Dios el amigo sincero Solo él me defiende a capi sombrero, el que jura la tasa te raja primero Por eso es que nadie confío, de nada me fío Tranquilo la buena, pero un hijo de puta si tocan los míos De los falsos me río, aquí hay más traición que peces en el río Si miran tu luz, opacan tu frío Tú un bar me han querido, pero no han podido Cabrón soy el tama de Dios protegido En la disco trotando, me voy, metiéndole cabrón como voy Tú y tus manes voltean a ver, preguntándose cómo lo hacen En la disco trotando, me voy, metiéndole cabrón como voy Tú y tus manes voltean a ver, preguntándose cómo lo hacen Aquí no hay break, si entro a la cancha I'm ready to play I don't give a damn what they gotta say When I'm on the mic, me creo el rey Si no me genera, aquí estás en lo más wey Jurado y cero tolerancia, insistivo aumenta mi ansia Un día a la vez llega la ansia Disfruto la vida los días del mes Bendecido y libre de estrés Saludame en la calle cabrón si me ves Tirando music from the east to the west Tirado en la disco me creo un marqués De mi propio mundo, of course I'm the best No le diga mi precio, no lo hago for less Si pueden juzgarme, si Dios es el juez Mírame, aunque no lo crea, sigo de pie El camino fácil no fue, pero como quiera lo superé Mírame, aunque no lo crea, sigo de pie El camino fácil no fue, pero como quiera lo superé En la disco trotando, me voy, metiéndole cabrón como voy Tú y tus manes voltean a ver, preguntándose cómo lo hacen Mírame, ya, 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 ya Gracias.